Chano Rojas Perjudicamos, odiamos a otras personas a las cuales también tienen la duda de por qué le amamos, de por qué le odiamos, le beneficiamos o le perjudicamos. ¿Está en su vida encontrarse con nosotros para que le amemos, le perjudiquemos o le odiemos? Esta es la historia de cuatro generaciones de hombres que amaron, odiaron, beneficiaron y perjudicaron a muchas personas, siempre sin saber por qué lo hacían.